Hola que tal amigos de YouTube, sean todos bienvenidos a este canal, yo soy Ramón y el día de hoy les traigo una película más en formato VHS que se agrega a la colección a una colección que ya son demasiadas, demasiadas películas en VHS, en DVD, en Blu-ray que tengo en mi colección y bueno esta película no, no la tenía en mi colección, una película de los noventas, por ahí yo la vi desde entonces y ya no la he vuelto a ver ya perdí la noción de que se trata la película, la película la compré en el tianguis, la película de los picateras en Viva Rock Vegas aquí está y esta película me salió solamente 20 pesos, por eso amigos yo les recomiendo mucho que vayan a los tianguis porque ahí puedes encontrar estas películas a precios muy económicos, he encontrado películas en VHS de hasta 5 pesillos y 10 pesos pero esta me salió 20 y yo la considero que está en excelentes condiciones, por eso pues por eso la agregué aparte de que no la tenía en esta colección, si te gustan las películas en formato VHS, si te gustan las figuras de He-Man de Star Wars este es tu canal y bueno también quiero decirles amigos que ya llegamos a los 1200 suscriptores muchísimas gracias a todos los que se han suscrito a este canal, de verdad no sé cómo agradecerles tanto cariño a este canal y bueno vamos a hacerle el unboxing y review ya que la tenemos aquí a esta película como les digo desde aquellos años de los noventas no la había visto bueno vamos a hacerle el unboxing y review a los picapiedras en Viva Rock Las Vegas y bueno este es el estuche de los picapiedras es un estuche en color negro muy muy noventero, muy ochentero bueno vamos a hacerle un acercamiento para verlo más a detalle por la parte de arriba dice los picapiedras Viva Rock Vegas ahí tiene el precio a lo que la estaban vendiendo 35 pesillos ahí tenemos a Las Vegas muy muy especial de piedra ahí tenemos a los nuevos actores que le dieron vida a estos personajes a Pedro Pablo Vilma y Betty ahí tenemos a Dino de bebé se ve muy tierno más abajo tenemos el logo de Universal y de Hamlin Entertainment la verdad que es una portada que a mí sí me gustó amigos me encantó la portada está padrísima esta es la parte del lomo como pueden ver tiene un número abajo abajo está logo de Universal lo cual nos dice que esta película estuvo en renta más abajo tenemos el título de la película y el logo de Hamlin Entertainment vamos a ver la contraportada esta es la contraportada vean nada más vamos a hacer un acercamiento muy divertida retrocede un paso en el tiempo antes que la familia favorita del mundo de la edad de piedra fuera una familia como les digo ya no recuerdo muy bien de qué trata esta película vean los nuevos actores que interpretan a Pedro y a Pablo yo prefiero los primeros actores que hicieron la película de los pica piedra la simnosis de la película esta película está a color dice que está subtitulada en español y dura aproximadamente 91 minutos algunos logos de RTC es clasificación A para toda la familia y no a la piratería y las advertencias y es de los estudios Universal no sé si esta película está en español no la he probado desde que la compré pero vamos a sacar el videocassette vamos a ver qué tal está aquí tenemos el videocassette y vemos que por la parte lateral no tiene absolutamente nada es el clásico videocassette color negro amigos y trae las especificaciones impresas los pica piedras en Viva Rock Vegas duración de la película 91 minutos y las advertencias no sé si esta película amigos esté en español ya las voy a probar a ver qué tal está si está en español aquí dice que está subtitulada espero que no esté subtitulada a mí en lo particular me gustó mucho la portada aunque no sean los actores de la primer película de los pica piedra esta es la película número 2 creo que vale la pena mirarla ya que a mí me encantan mucho los diseños de los pueblos de piedra si en la número 1 estaban bien padres espero y estos diseños de las casas de la edad de piedra también se vuelvan a lucir y bueno amigos si les gusta lo que yo hago no dejen de suscribirse a este canal recuerden ya rebasamos los 1200 suscriptores la verdad muchas gracias a todos los que se han suscrito a este canal yo soy Ramón espero que te haya gustado este video nos vemos hasta el siguiente video y que la fuerza de la colección nos acompañe hoy y siempre bye y